Música 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 Esta es por la por la soga Dale bordo Dale Buena Pues amigos de las aventuras de la Buluja Pues después de tanto terquearle a esta barracuda Mira como venia Esta barracuda hoy si nos ha hecho trabajar yo creo que ha sido la misma que nos ha estado soltando varios señuelos A ver vamos a ver de este lado Pues ahi esta la barracuda No tenemos como pesarla pero cuanto le calcula Leo? Unos 2 kilos y medio 3 kilos 2 o 3 kilos 3 kilos Muy buen ejemplar Ya se quiere ir para abajo para que no se esta soleando Bueno amigos pues vamos a seguir aqui en las aventuras de la Buluja Pues vamos a seguir pescando Amigos pues seguimos aqui en la pesca Estamos en la modalidad de troleo en este momento Pues ya vamos de regreso pero vamos a aprovechar a ir troleando ya que el clima pues empezó a ponerse un poquito malo Entonces vamos a ir saliendo pero aprovechar a seguir pescando en lo que llegamos Pues aqui estamos amigos Vean Aqui seguimos Aqui seguimos Le seguimos terqueando Vamos por el bandera Vamos por el bandera Vamos a ver si sale un bandera Dice el amigo Leo Como va la pesca hasta ahorita Leo Esta excelente Vamos mateando Vamos mateando Cuantos llevas 3 Ah no se no me acuerdo Ah No se no se no se Ya no me acuerdo Ya no se acuerda cuanto lleva hoy No me acuerdo Cuantos llevas Leo Y aqui el capitán Cuantos lleva el capitán Cero cero Estoy lastimado Ya Ahora resulta Me estoy dando chance Bueno amigos pues Vamos a seguir pescando Ya vamos de regreso Pero pues Estamos aprovechando Todo momento Para ver si sale algo Estamos aqui Por Lerma Pues amigos Aqui en el mar Pues todos nos debemos de ayudar Ahorita A estos compañeros Se les echó a perder motor Y nosotros ya vamos De regreso Asique lo vamos a ayudar Lo vamos a ir remolcando Hay que ayudamos aca Porque en cualquier momento Se puede pasar a cualquiera A ver Vamos a hacer las maniobras Pues amigos Aqui en las aventuras De la burbuja La jornada de pesca Ya la terminamos Veniamos trolleando Y pues Como les habia comentado Parecia que Unos compañeros Tenian una falla En el motor Ahí vienen alla Ahí los vamos remolcando Aqui el capitán Haciendo las maniobras pertinentes Si Como les comente Pues aqui en el mar Todos en cualquier momento Podemos tener un percance Y pues debemos de ayudarnos Vamos a remolcarlo Lo mas cercano Hacia la orilla Hacia donde ellos van Si Para que llamen a su mecánico La puedan sacar Y dar el mantenimiento Y luego seguir disfrutando De las tardes O mañanas De pesca Bueno vamos a seguir Remolcando Esta lanchita Las aventuras De la burbuja Esta sigue Dando guerra Esta lanchita De trece pies Ya vamos llegando Al puerto Donde vamos a dejar A los compañeros Que se quedaron botados En este puerto Estamos por llegar Y amigos pues Ya dejamos A los compañeros Que estaban Botados Nos comentan Que si Ya estaban pensando Que hacer Porque No había pasado Ninguna embarcación Y entonces Si ya tenían un rato Ahí Parados Estaban viendo A ver que Que iban a hacer Ah miren eso Que bonito Los cormoranes Vean esto Los galanes de la pesca Los mar Los itacuchados El cormorán El cormorán Estos a veces Nos engañan Pensando que hay peces Porque Se sumen Y empiezan a nadar Y de repente Vemos los aguajes Pensamos que son peces Y salen Estos Vean estos Como van volando Vean que bonito Pues bueno amigos Así terminamos La jornada de pesca El día de hoy Ahorita vamos a ver Al compañero Llavero Y a nuestro Compañero El mapache A ver Que es lo que Trajeron El día de hoy Que nos muestren Aquí ya Ya están levantando Las cosas Y pues Vamos a preguntarles A ver compañeros Compañeres Pues aquí El amigo Mapache El buen Leo Ya Sacando la pesca ¿Qué fue Leo? Excelente A ver Muestra tus capturas A ver Leo Sí muestra tus capturas Orgullosamente La primera captura Del día Miren Buen jurelito De menos a más Unos dos kilitos Más o menos De ahí La buena barraca Miren Esta preciosura Y el trofeo Y el trofeo del día de hoy Doña Big Mama Barraca Big Mama Y porque no muestras la mía Chale Como fue una de las más pequeñas Baby Barraca Una baby Barraca Bueno ya sale el ceviche ya Pues ahí está amigos Excelentes capturas Excelentes Una vez más Las aventuras de la burbuja Vuelven a dar sus frutos Sus frutos Y bueno amigos Con esto ya Nos despedimos el día de hoy Y como siempre Les pedimos que Le den like a la página Seguirnos Compartir Y como siempre les decimos Eso nos apoya muchísimo Para seguir Haciendo estas salidas Que se hace el esfuerzo Para poder sacar Un video cada semana Pues bueno amigos Muchísimas gracias Por seguir el canal Y recuerden lo mismo Compartir Suscribirse Y demás Muchas gracias